Bienvenidos a Brenner Academy, yo soy Rabino Tubia. Estamos estudiando sobre el tema robo. ¿Cuál es la definición de robo según la Torah? Como ya dije, lo repito a propósito. Las leyes del país son ley. Dino de Malhusa, Dino. Entonces, si el país define el robo de otra manera y sobre esto aplica un castigo, por ejemplo, ir a la cárcel o hacer trabajos comunitarios, etc. Esa es la definición de robo que la persona tiene que tener en cuenta que está prohibida. Porque la ley del país es ley. Ahora bien, más allá de la ley del país, yo voy a explicar lo que la Torah, lo que el judaísmo, la ley, Dios, etc. aplica la palabra robo, hurto, como vamos a ver. Esta es la definición de la Torah. Pero de vuelta, incluso si esta definición contradice con la definición del país, la que vale es la definición del país. Ahora, yo no soy abogado, no estudié las leyes de los países, ni siquiera la ley del país donde yo vivo, que es Argentina, menos la ley de los otros países. Entonces, cada uno tiene que consultar con su abogado de confianza. ¿Esto es robo, no es robo? ¿Cuál es el castigo? ¿Cómo se aplica? Etcétera, etc. Yo explico lo que la Torah dice. Ay, ¿qué importa lo que la Torah dice? Entonces, igual no se aplica. Ok, si se diese la situación de un país donde no hay leyes, pues estas son las leyes que se aplican. Si el país dice, ah, permitimos robo. Sí, se puede robar, vamos a robar juntos, etc. Epa, momentito, la Torah dice que no. Ay, pero la ley del país es ley, sí, sí, sí. Siempre y cuando no contradiga la ley de la Torah para permitir cosas que la Torah prohíbe. Ay, no, el país permite matar a la energía total, vamos a matar a todo el mundo. La Torah dice que no. Entonces, a mí no me importa lo que el país diga en ese sentido, porque contradice directamente lo que la Torah dice. Pero, de vuelta, si la Torah dice, no se puede robar. Y da una definición determinada. Y el país dice, no, momento, señores. Vamos a levantar, como se dice en la expresión, levantar la vara. O sea, en donde en realidad hay más cosas prohibidas. Esto no se puede, esto no se puede. El castigo que se aplica está a lo cual. Pues esa es la ley que se aplica. ¿Qué quiere decir? Contradecir la ley de la Torah. Contradecir la ley de la Torah significa permitir cosas que la Torah prohíbe. No, esto no lo vamos a hacer. El ejemplo absurdo, totalmente absurdo, sería yo nací en el país argentino. Pero si para ser argentino, efectivamente, a los 18 años tenés que matar a, yo qué sé, a un chileno de Oliver y Guarde. Entonces, epa, entonces yo no quiero ser argentino. No me interesa. No, pero la ley del país, no solamente te lo permite. Sino que la ley del país dice que esto es lo que hay que hacer. Es una mitzvah. Sí, pero mi toiro, mi Dios, me dice a mí que está prohibido matar. No importa si es argentino o chileno. Está prohibido matar igual. Entonces, yo no voy a ser argentino. No me interesa, porque para ser argentino hay que matar a un chileno. Yo no lo voy a hacer. Dios libre y guarde. Es un ejemplo totalmente absurdo. Pero ahí es donde quiero explicar qué significa que la ley del país contradiga la ley de la toiro. Pero si la ley del país define que el robo es así, 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 y el castigo es este, este y aquel, pues esa es la ley que se aplica. Muy bien. Dicho toda esta larga, larga introducción, qué significa, cuál es la definición básica del robo para la toiro. Bueno, la definición básica es, independientemente si la persona robó a un judío, o la persona le robó a un no judío, o la persona robó la libertad de otro. Por ejemplo, secuestro. Robó un alma, por llamarlo de alguna manera. O si retuvo el pago de otra persona, por ejemplo, un trabajador que hizo un trabajo para mí, y yo retengo ese pago y no le pago, esto se llama robar ese dinero. Bueno, también, esta es la definición de robo. Y en general, hay dos cuestiones. El robo, propiamente dicho, la palabra robo, se aplica cuando hay una violencia. Cuando hay una falta de voluntad de la otra persona, yo, violentamente, con un arma o algo por el estilo, me quedo con las propiedades o las cuestiones que le pertenecen a otra persona. Esta es la definición de robo. Por el otro lado, existe hurto. El hurto significa que yo me quedo con algo que le pertenece a otra persona, pero sin que esa persona se dé cuenta. Por ejemplo, el que le mete la mano en el bolsillo a otra persona y se queda con su billetera, o en la cartera de la dama, en el colectivo, y se queda con sus cosas. Esto se llama un hurto. Ambas cuestiones están totalmente prohibidas. Para el pueblo de Israel, estas son dos prohibiciones diferentes. Robo se llama Gzeila, hurto se llama Gneiva. De vuelta, son dos prohibiciones con sus definiciones, detalles, que ahora realmente no importan. Pero para Bnei Noyag, entra todo dentro de la categoría del concepto robo. Ambas están prohibidas, y en ambos casos hay pena de muerte. Por supuesto, hay muchísimos más detalles, y mediante continuaremos estudiando en las subsiguientes clases. ¡Gracias! ¡Gracias!